Buenas noches, mi gente. Otra vez de Puerto Rico a la ITV. Le habla Julio. Aquí estamos con el dirigente Juan Adéa de Lloren, que acaba de ganar. La victoria, ¿a qué se amerita hoy la victoria de ustedes? Enfatizar, enfatizar en la ofensiva y en la defensa. También el síntono vino bien, el preseo a completa cancha. Enfatizar en que no tampoco tiene que ser todo el tiempo una jugada, sino por el sistema de la ofensiva, que es la cajera. Y, nada, llegar a cumplir el deseo que todos queremos, la victoria. Pregunta que te hago, ¿cuántos años llevas tú como dirigiendo en este torneo de Liverpool? Yo jugué este torneo hace como tres años, pero esta es mi primera vez dirigiendo. O sea, le voy a ser asistente, el dirigente Julio Alvarado, pero esta es la primera vez que diría eso. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo ves el grupo de los muchachos del equipo como tal? Fíjate, lo veo contento y alegre cada vez que hay una victoria. A todo el mundo le gusta ganar, pero tú sabes, da una derrota, una victoria, pero para eso jugamos. Pero aquí se viene a ganar. ¿Cuándo es el próximo jueves? ¿Dónde? ¿No sabes trabajar? El 22, ¿verdad? No sé, ya estaban diciendo que el 22 vamos contra un monito. Bueno, vamos con Jan Abarallano. Kevin, Kevin, perdón. Kevin, que fue el mejor jugador de Lloren, el número 15. ¿Cómo te sientes a ser el jugador más valioso de la noche de hoy? Me siento bien, me siento orgulloso. Saber que el esfuerzo de conocer las prácticas, fuera de las prácticas, en tu propia casa, ejercitando, que ver los resultados, que eso hace como no se sienta bien. ¿Cuántos años llevas jugando en el torneo? Este es mi segundo año. ¿Tu segundo año? ¿Y cómo te sientes comparándolo con el año pasado versus este año? Hay una gran diferencia, porque el año pasado he vivido una lesión en el dedo, no podía estar jugando casi, y ahora saber que me estoy ganando los minutos y estoy jugando más, pues me siento bien orgulloso de vivir. Bueno, mi gente, estoy aquí con el dirigente y el jugador más valioso de la noche, y quiero darle las gracias por dedicarme a su tiempo. Otra entrevista más para Puerto Rico Live TV, Julio Morel, que pasen buenas noches.